Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un vídeo pasado comenté, pues que, a ver, si alguien quería que subiera al canal cómo yo construyo los decks, hubo varios comentarios que sí, tanto en YouTube como por privado, así que hoy trago este contenido. Va a servir muy, muy bien para gente nueva, que le interese esta parte del hobby, pero también para la gente que tiene mucha experiencia, quizá ver otra mecánica, otra forma de hacerlo, les pueda nutrir y les pueda ayudar. Así que espero que les guste mucho. Va a haber una primera parte de un poquito de teoría y hablando de puntos esenciales que veo claves, claves, claves mencionar. Y luego una parte más práctica, yo construyendo un deck en torno a una idea que tengo ahí detrás. Vamos a ello. Bien, lo primero es que, idealmente, 50 cartas. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a los recursos que queremos, ¿no? Al final, en nuestro deck estamos metiendo cartas que queremos usar, que hemos priorizado respecto a otras. Por tanto, cuanto más aumentamos el número, es más complicado llegar a esas cosas que sí quiero tener en mano para poder jugar cuando lo necesito. Ojo, control puede meter alguna más. Luego explicaré un poquito. El deck puede estar enfocado para ser a ganar solamente al mejor de uno, o sea, echamos una partida y ya, o al mejor de tres partidas. Quien gana el primero dos es el que gana esa ronda o como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? La diferencia con el mejor de tres es que la primera partida, ya ganes o pierdas, vas a tener mucha información de qué cartas lleva el rival en su mazo, en su deck. Por tanto, tenemos ese banquillo, que para que no sepas son 10 cartas adicionales, que siempre vamos a tener a un ladito, nos va a permitir hacer cambios, sacar algunas, meter otras, para poder hacer frente mejor a la estrategia general y particular que tiene el deck de nuestro rival. Así que, muy importante que pensemos en este banquillo. Después, ¿a qué quiero jugar? En los TCGs hay una estrategia, que es la que tú traes de casa, cuando tú construyes el deck. Y luego hay una parte táctica, que es cómo tú vas tomando decisiones y cómo juegas tus cartas para tratar de ganar la partida o conseguir el mejor resultado posible. Entonces, ¿a qué quiero jugar? Hay mil vídeos, artículos, seguro que habrá algún doctorado hablando de esto, o sea, hay de todo, ¿vale? Pero muy, muy rápido, para no entrar tampoco en temas metafísicos. Agresivo, quiere ganar la partida, muy rápido. Mid-Rage Tempo es un poquito más lento que el agro, ¿vale? Hay gente que lo separa, hay gente que lo junta, Mid-Rage Tempo, ¿ok? Bueno, la cosa es que quiere jugar cosas de mucho valor todo el rato, quiere ganar más prioridad y más ventaja según avanza la partida, pero te quiere ganar a mitad de partida. No quiere irse a 10 minutos de partida, quiere ganarte un poquito antes, ¿de acuerdo? El control te quiere dominar y quiere ir limitando y reduciendo todos los recursos que tú vas sacando en mesa para ganarte a más largo término. Y luego está el combo que a día de hoy, en Unlimited, no siento que haya mucho de eso todavía, falta, falta, que saquen muchas más cartas, que en algunos juegos, literal, es si consigues dar con 3, 4 cartas concretas, sacas un valor absurdo y consigues ganar la partida solo por eso. Y otros, que a lo mejor no ganas la partida solo por conseguir esas cartas, pero te da una ventaja brutalísima, de la cual quizá el rival no se pueda recuperar y luego, con poquito más que hagas, ya estás ganando la partida. Después, ¿para qué quiero este deck? Y es que mucha gente está escuchando, ya Alejo, pero es que yo no quiero jugar a ir a torneos o a ganarlos, me quiero divertir. Bueno, ojito, porque esto es un tema que he hablado en todos los juegos de los cuales hago contenido, competitivo no se riñe con diversión. O sea, podemos tener un deck divertido que nos ayude a competir y hay gente que se divierte muchísimo yendo con lo más afilado del mundo para competir. Entonces, es una separación un poquito extraña, pero creo que se entiende y no hay que explayarse mucho más en ella. Lo que sí también es relevante hablar es que voy a jugar uno contra uno, bueno, algunas cartas van a ser muy buenas para ahí, pero, sin embargo, ¿quiero jugar multijugador? Mi modo de juego es todos los viernes con mis amigos, una cerveza en la mano, somos 3-4 en una misma mesa, jugando cartas y pasándolo bien. Ok, hay cartas que tienen más valor en multijugador. Por ejemplo, Sabine hace daño a todas las bases, cuando la giras, cuando hace su acción, cuando está en la base. Entonces, bueno, de pronto hay cartitas más interesantes para este formato y que para uno contra uno piden un poquito valor y viceversa. Comencemos con diversión o no competir. Ya he explicado antes que hay mucha gente que tiene cosas muy divertidas, que se centran en algo no tan competitivo y aún así pueden ir a torneos e incluso ganarlos. La primera sería estética, ¿no? Y es que he hablado con mucha gente para que me cuente su experiencia en este mundillo del TCG físico, sobre todo, y que hay gente que literalmente hace decks estéticos, ¿no? O sea, porque el arte le encanta, porque solamente juega con foils, solamente juega con hiperespacio y a lo mejor sabe que tiene 5 cartas, que son buenísimas ahí en el archivador, pero no las saca porque no son del hiperespacio y quiere llevar un deck de hiperespacio. Está todo perfecto, disfruten. Personajes que me gusten. He intentado, bueno, cuando empecé en Unlimited, iba a empezar y le dije a mi novia, ¿vas a jugar conmigo? Y ella me dijo, solo si me haces un deck con Java de Hat. Entonces, bueno, pues me toca construir un deck con Java, con muchos trucos y demás, a ver qué luego de hacer, ¿no? Y es que al final no hay que olvidar, hay mucha gente que llega a Star Wars Unlimited porque le gusta Star Wars y porque le gustan personajes concretos o algo de la historia concreto, ¿no? Entonces hay gente que es fanática de la República Galáctica y hasta que no estén los droides, pues no van a jugar a este juego y están deseando que salga. Y hay gente que le encanta a los rebeldes, como aquí un presente o los Ewoks, y cuando salgan se van a hacer sí o sí ese deck y da igual que sea de un color que ni les guste o una temática que no les guste. Y hablando de temáticas, hay gente que juega a temáticas incluso sin sinergias. Tenemos a Angie, una integrante de nuestro equipo aquí, más de Wargames, pero bueno, de donde yo vivo, que le encantan los gatos y tiene un deck del Orkana solo de gatos. Funciona, gana partidas, pero no es el deck más competitivo del universo, pero es de gatos y le gusta. Y entonces esto es lo importante, gente. Estamos para divertirnos también en este juego. Si pasamos a lo competitivo, bueno, hay muchas formas de cómo construir un deck y cómo enfocarlo. El primero lo copiamos, ¿no? Hay gente que ya ha hecho esta chamba por nosotros de estudiar, de practicarlo, de analizar torneos y bla, bla. Bueno, pues hay webs, creadores de contenido y muchos torneos. Entiendo que vamos a poder acceder en la página oficial a esos decks que lo han ganado. Podemos copiarlo y jugarlo. Podemos cambiar un poquito si lo necesitamos, pero si no, sabemos que hay un deck que tiene una base muy, muy sólida. Después lo podemos enfocar a sinergias concretitas. Por ejemplo, sabemos que maldad y verde va mucho a troopers y oficiales. Así que podemos tener muchas cartitas que no solamente por sí mismas tienen valor, sino que por todo el grupo de oficiales y de troopers tengan mucho más fuerza a mesa y nos dé ventaja respecto a lo que pueda traer el rival delante. En torno a una mecánica. Hay, por ejemplo, mecánicas como el rampeo, que es acelerar el número de recursos que podemos tener controlados, ¿de acuerdo? Si es el turno 3 y normal sería tener 2, 1, 2, 3, sería tener 5 recursos, pues podemos tener cartas, jugar cosas para tratar de tener 7, 8 y por tanto tener mucha ventaja respecto al rival. ¿Por qué? Porque voy a poder jugar luego más cartas, tengo más recursos, o voy a poder jugar cartas más fuertes, más pesadas, que cuestan mucho más y en teoría que van a tener un impacto muy fuerte, que van a tener mucho valor en mesa y el rival va a tener cosas chiquititas que no va a poder enfrentarse contra ellas. Es una mecánica de las muchas que hay y que a lo mejor no definen el deck, pero ayudan a construirlo y ayudan a construir una estrategia más a largo plazo, ¿ok? Combinaciones de cartas concretas. Aquí no me voy a detener mucho porque justamente el ejemplo que voy a poner a continuación de yo construyendo un deck va a ir en torno a esto. Y por último, lo que yo creo que más gente está haciendo a día de hoy, que es elegir un líder. Elegimos un líder, vemos cómo ha sido diseñado, cómo quiere ser jugado y construimos todo un deck en torno a esa mecánica propia que trae este personaje. Antes de pasar al ejemplo práctico, dos cosas. La primera, recordad que Start a Cards patrocina este canal, es una web futura, aún no ha salido, para poder vender las cartitas y en un futuro también comprarlas. Así que es otra opción más que vamos a tener ahí en el mercado para poder echar un ojo y poder sacar un dinerito de todas esas copias que nos están sobrando o encontrar esas cartas que nos faltan. Y lo otro que tenemos que hablar antes son estos puntos esenciales. Sí, Alejo. Muy importante todo lo que has dicho, pero para mí esto es casi más importante. Y es que, bueno, hay una referencia, a ver quién la entiende, viaje antes que destino. Es decir, no hay que tener prisa. Si tenemos prisa, copiamos el deck. Si no, de verdad, dense un tiempo en disfrutar esta parte del hobby porque es muy bonita. Primero, el deck perfecto no existe. Va a ser muy complicado que un deck funcione en todo, porque si no sería tier SS++++ y nadie lo ganaría y pues qué aburrido este juego. El deck perfecto no existe y siempre vamos a poder hacer modificaciones en dos cosas. Uno, el punto de abajo inmediato. Somos jugadores diferentes. Es decir, lo que a mí me funciona, mi modo de pensar y mi modo de... mis capacidades incluso, porque es como en el ajedrez, ¿no? Hay los grandes maestros que pueden ver 20 jugadas por delante y alguien más amateur ve 3. Bueno, pues entonces tengo que entender cuál es mi nivel y pues quizá hay que adaptar un poquito el deck para yo poder sacarle más valor. Y segundo, el punto de después. No todos los metas son iguales. Este deck que funcionó perfecto en X torneo, a lo mejor era un meta muy controlero, pero donde yo vivo hay muchísimo agro. Entonces tengo que hacer cambios para que este deck con ciertas cositas diferentes me funcione en donde yo vivo. Después, tu deck debe evolucionar. Si tú crees que nada más que te tiras 10 minutos, construyes un deck y ese deck va a funcionar y se va a quedar así estático y para todo, no. Vamos a tener que ir haciendo cambios en el tiempo y también porque vas a fallar. Va a ser muy complicado hacer un deck muy 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 bueno minuto uno o todo en un juego tan nuevo como este que lleva dos días, literal, ¿no? Y además, como van a salir sets en el futuro, quizá una estrategia ahora que digas ah, quiero construir un deck enfocado en qué? En bounty hunters. Pero cuando lo intento construir faltan cartas porque no hay suficientes y no es tan temático y no hay cosas que se beneficien de ello. Pero bueno, va a salir mando en el siguiente set. Así que en teoría van a salir cositas de los cazarrecompensas, de los bounty hunters y quizá esa idea que yo tenía que ahora en el presente en marzo 2024 no funciona, quizá en septiembre 2024 sí funcione. ¿Ok? Así que dense tiempo. Bien, pasamos ya al ejemplo práctico y cómo mi mente funciona. ¿Vale? Esto es literalmente una de las opciones que yo tengo para construir un deck y es que, uno, quiero jugar a Leia. Quiero jugar a Leia pero no quiero jugar agresivo porque no me gusta el formato, la estrategia agresiva, no es mi estilo y si quiero jugar eso pues tengo a Sabine que ya tengo bastantes cartitas y me puede funcionar. Entonces, quiero jugar a Leia sí o sí pero de otro modo. Entonces, quiero probar hacer un deck que pueda parar al agro, que pueda ganar a control antes de que control sea tan fuerte, por tanto, un midrange, una mitad de partida me funciona pero voy a intentar también que contra decks, controleros todavía yo pueda tener herramientas para poder disputarle de tú a tú y ganar una partida a largo plazo. ¿Vale? Entonces, Leia gana y lo quiero enfocar porque me da la gana. Voy a hacer algo temático, o sea, voy a juntar como cositas de lo que acabamos de hablar un deck temático sobre todo de vehículos. ¿Vale? Entonces, ¿quién va muy bien con vehículos? Weds and Tills. ¿Por qué? Porque les va a dar más uno, más uno a todos los vehículos, da igual si se aterreste del espacio, rebelde, bounty hunter, da igual, y les va a dar emboscada. Así que todo vehículo que juegue cuando Weds and Tills esté en la mesa va a poder atacar directamente a una unidad del rival. Con esto y con la habilidad de Leia de poder atacar con dos unidades seguidas sin dar tiempo al rival a que pueda hacer algo, voy a intentar buscar tradeos favorables en mesa donde el rival pierda unidades y las mías se queden. Que luego tiene removal y me los quito, o sea, si luego tiene opciones de poder quitarmelos con otros tradeos con otras unidades o con cartas de la mano, con daño directo, por ejemplo, ok, pero yo le quiero poner el problema a él de que como él no tenga esa respuesta, yo tengo mesa y él no. Y ahí es donde mi midrange va a entrar con todo y va a hacer mucho daño a la base y ojalá ganar. Ahora, la parte controlera. La parte controlera va a venir con hogar 1, con home 1. ¿Por qué? Bueno, es una carta fuerte, pesada, es un 7-7, va a ser una amenaza que el rival no va a poder descartar. Es decir, bueno, la dejo ahí y a ver cómo gano la partida sin hacerla mucho caso. Tiene recuperación 2, por tanto, cada vez que ataque me voy a curar 2 y aporta recuperación 1 o restore 1 a todas mis unidades. Así que, esa batalla de control, de aguantar mucho en el tiempo, yo la puedo mantener bastante bien. Y además, cuando la jugamos, podemos sacar una carta de nuestro descarte y jugarla inmediatamente. Tiene que ser de heroísmo y que cueste, bueno, si cuesta 3 o menos la jugamos gratis y no, pues gastamos un poquito más de recursos. Por tanto, nos trae mucho valor inmediato cuando jugamos esta carta. Es un coste 8 que aporta mucho. No es solamente un 8 ahí que se queda y mete estadísticas, sino que aporta mucho más. Y esa parte mid-range, ¿vale? Que puede dar un susto muy grande es el allow de refuerzo. Coste 7, miramos 10 cartas de nuestro deck, las de arriba, y buscamos hasta un máximo de 3 unidades que sumen hasta un máximo de 7 recursos. Las jugamos inmediatamente y tratamos de tener valor. Ok. Si son naves, si son vehículos, con Witch and Teal van a tener un más un más uno y van a tener emboscada. Por tanto, valor inmediato. Y voy a tener que buscar cartas si no salen vehículos, porque quizás no hay suficientes, que puedan aportar algo distinto a la mesa de modo inmediato. O centinelas o cartas de cuando es jugado pasa X cosa. Y esta es la idea general del deck. Así que a ver si sale algo decente o necesito más tiempo. Pero yo creo que pinta bastante bien. Bueno, voy a construir mi deck en esta página. Como ven, no tengo nada. Es la primera vez que me voy a enfrentar a construir a este deck. Así que vamos a hacer la prueba. Le damos a New Deck. Seleccionamos a Leia. Y aquí están las primeras cositas que yo hago en este juego. En otros juegos no es tan necesario, pero aquí me están obligando a elegir una base para poder yo meter cartas. Si no, no me van a salir. Entonces, yo voy a intentar construir primero solamente cartas verdes. ¿Por qué? Mi líder es verde. Entonces, necesito entender si lo que quiero hacer funciona solamente teniendo una base sólida del color verde. Si no funciona, pues no es el momento de construir este tipo de deck. ¿Vale? Entonces, voy a poner una carta esta porque es la más fuerte. Entonces, vamos a ver. Vamos a quitar mejoras. No me interesan. Vamos a quitar eventos por ahora. Bueno, no. Vamos a buscar las cartas que hemos dicho que queremos sí o sí. Entonces, en eventos, quiero sí o sí you win. ¿Vale? Y le pongo tres. ¿Por qué? Esa es mi forma de hacerlo. Repito. ¿Por qué le pongo tres? Porque me estoy diciendo a mí mismo al alejo de dentro de tres minutos que esta carta es clave en este deck. Entonces, quiero tener tres. Además, como quiero jugar cartas muy fuertes, perdón, sí, de mucho coste y quiero jugar muchas cartas que es una cosa que ahora les voy a contar, quiero tener resupply para poder hacer un poquito de rampeo. ¿Ok? Y tenemos attack... No, esta no. Bueno, sí, esta me gusta. Vamos a ver si se queda con doble verde esta se va a quedar porque puedo hacer más fuerte a tres unidades que tengo en mesa solamente por coste tres. Entonces, la voy a poner. Pero como no tengo seguro que quiero hacer un mono verde, le voy a poner un dos. ¿Vale? Donde quiero... Me estoy diciendo, prioriza esta carta, pero no es obligatoria meterla. ¿Ok? Luego, command es muy buena. También me voy a poner un recurso adicional. El rampeo va mejor. Puedo hacer daño directo a una unidad enemiga, puedo hacer cositas, ¿no? Entonces, me gusta, pero otra vez, mono verde no sé si lo quiero. Y otra que me interesa también, esta, que es muy buena, que es más o menos replicar la habilidad de Leia, pero además fortaleciendo mis unidades rebeldes. Esta prácticamente la voy a querer siempre... Sí, yo creo que sí. Le voy a poner un tres. Entonces, el resto son cartas buenas, pero a día de hoy no me interesa. Luego, ground, wets and tiles, ¿no? Venimos aquí. Hemos dicho que queremos hacer un deck de navecitas, de vehículos, así que la queremos sí o sí. Y del espacio hemos dicho que queremos sí o sí home one, porque me aporta esa parte más controlera, curación, etcétera, etcétera. Y, bueno, esta carta es mi favorita, es una de mis favoritas de todo el juego, Bright Hope. ¿Por qué? Centinela, que cuesta cuatro, que tiene seis de... Hay gente que diría de culo, ¿no? Dos seis de vida. O sea, seis de vida, ataque dos, bueno, a lo mejor no consigue matar muchas cosas, pero sí va a aguantar bastantes ataques. Y nos aporta algo extra, que es, cuando lo jugamos podemos recuperar una carta que está ahí en la mesa, una unidad de la arena terrestre, ojo, la recuperamos a nuestra mano y si lo hacemos, además robamos carta. Por tanto, en la batalla del control y en la batalla de... Nos sirve tanto para agro, para el agro que venga por la parte del espacio, como para ganar, o sea, tener como recursos a futuro en control porque sacamos unidades de nuestra mesa para volver a jugarlas y sacar de valor y robamos. Así que, carta buenísima. Por eso es una de mis cartas favoritas de todo el juego y por eso verde me gusta tanto. ¿La quiero? Sí o sí. Bien. Tenemos un total de 22 cartas por ahora. ¿Hay alguna mejora que sí o sí quiera jugar? Academy Training, Carpoint, ajá. Vale. Esta me gusta porque vamos a ir a vehículos, pero como no me convence le voy a poner un 2. Bueno, le voy a poner un 1, ¿vale? Entonces, 3 obligatoria, 2 me interesa bastante y una es como, bueno, vamos a valorarlo. De tal modo que yo ahora visualmente aquí ya puedo empezar a tomar decisiones, ¿vale? Entonces, estoy viendo que tenemos 23 cartas. Vamos a ver si tenemos más vehículos en solo verde que puedan sumar a la estrategia que estoy teniendo, ¿de acuerdo? Ok, tenemos esta, que si es, tenemos otro vehículo, no, si tenemos otra unidad verde en la mesa, va a ganar ambos. 4, 4, 4, 4 me parece decente. La voy a poner. Lo que no me gusta tanto es que no es rebelde y como no es rebelde no voy a poder utilizar la habilidad de Leia para hacer que ataque junto con otra unidad, ¿ok? Que solamente le voy a poner un 2, es una que se puede quedar pero también se puede ir. Este es un vehículo, no es verde pero me da restore. Vamos a poner un 2 porque es otro coste 4, ya tengo 3 costes 4 y son muchos costes 4, creo yo. Vamos a ver y demasiado pronto. Este vehículo cuesta 8, bastante pesado pero bueno, tenemos rampeito, es daño, es 6, 9 cuando lo jugamos y cuando ataca podemos mirar el tope de nuestro deck y o lo robamos, value, o hacemos, o curamos 3 daños a nuestra base. Nos ayuda a mantenernos. Me gusta, le vamos a poner un 2, no es prioridad pero creo que puede estar interesante. Otro vehículo, coste 6, ojo, 4, 6, es rebelde, bien, es vehículo, tiene ambush, por tanto impacto directo, con 4 de daño es muy muy buena y cuando lo jugamos podemos recuperar una unidad de coste 2 o menos de nuestra pila de descarte a nuestra mano. Value, impacto directo, me gusta, esta sí que quiero 6, ¿vale? o sea, quiero 3, perdón. 5, 3, 6, pierde un poquito de daño, tiene ambush, voy a poner 1 porque no me convence mucho, ¿de acuerdo? Nada, 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 y Wetsantil que ya lo tenemos, vale. Estamos en 33, tenemos todavía bastantes opciones. Vamos a ir al espacio a ver qué otras naves puede ser que nos interese de verde. Vale, un coste 2 del espacio, bien, me gusta, vamos a poner solamente 2, 3, 3, 3, con restore 2 y tenemos la iniciativa. Bien, como tenemos cartas que hemos visto que nos permite acelerar nuestras acciones con ese ataque doble por Leia y luego tenemos ese evento de coste 1 que hace un poco lo mismo, vamos a hacer cosas muy rápidas, por tanto es fácil que terminamos antes nuestras acciones y podamos reclamar iniciativa. Entonces esta puede estar bien. Es un 3, 3, 3, 3, decente y tiene curación. Nos puede ayudar para controlar un poquito el agro. Esta no nos interesa, esta nos interesa, acción, derrota esta unidad y atacamos con una unidad aunque esté derrotada, exhaustada, perdón, pero no podemos atacar a bases, por tanto es más como para limpiar mesa. Le voy a poner un 2 porque, bueno, nos puede dar valor al final de partida, nos puede sacar un valor extra de algún modo, vamos a ver, vamos a ver. 2, 1, 1, robar carta, robar carta queremos, pero creo que esta no entra. Y win leader sería para potenciar alguna unidad rebelde, es un coste 3. Vamos a poner 2, ¿vale? Tenemos 41 cartas, tenemos una base sólida bastante fuerte, ahora vamos a ver las matemáticas, vamos a ver cómo vamos. Y vemos que tenemos ciertos recursos de nivel 1, o sea, de coste 1, de coste 2, por tanto, más o menos podemos, son poquitas cartas, son 3 y 5, o sea, nos estamos jugando mucho que al inicio de la partida robemos, hagamos mulligan y no nos funcione. Luego, los 3 y 4 están bastante bien y tenemos bastantes cosas pesadas, necesitamos potenciar mucho más el coste 1, 2, 3, 4, así que vamos a ello. Seguimos todavía con el color verde, ¿vale? Vamos a ver qué cosas de la tierra nos pueden aportar a esa idea de naves, vehículos, impacto directo cuando son jugadas. Tenemos al admirante Akbar que en cuanto es jugada nos va, vamos a poder hacer daño en una de las arenas en base a lo que pone ahí en la carta, me gusta bastante, además es un oficial, es el oficial mítico que está en vehículos, o sea, en Home One, así que para adentro que va. Agente Calus, carta muy buena de coste 5, con ambos, impacto directo y nos permite robar cartas y unidades únicas son derrotadas. Suena bien, no es muy de vehículo, pero bueno, suena bien, suena bastante bien. Vamos a poner una 2. Vale, coste 1, buenísimo, Allianz Dispatcher, 1, 1, 2, estadísticas, meh, pero que cuando la giramos podemos jugar una carta de nuestra mano pagando un recurso menos, por tanto, podemos llegar a tener, a bajar recursos más fuertes al inicio de la partida, así que nos va a dar valor muy pronto, y más a mitad de partida, o sea, a medio y a largo plazo, nuestros recursos van a tener más valor, porque vamos a tener recursos fantasma que podemos utilizar más todo el rampeo, así que, para Dentrísimo, con 3. Baila Organala, siendo un poco lenta, esta es muy buena, es un coste 2, estadísticas 3-3, por tanto, nos da presencia muy pronto en partida, nos va a permitir tradear contra el agro, hacer daño, hacer algunos tradeos a mitad de partida para rematar unidades, me gusta bastante, así que, la queremos siempre, C3PO nos va a dar robo, que sí quiero tener robo, pero hay una cosa más, que me gusta más, que es Mon Mozma, y quiero 3 copias, es 2, 1, 3, perdemos un poquito de estadísticas, pero en cuanto la jugamos, podemos mirar nuestras 5 cartas, del top del deck, elegir una rebelde, la robamos, y el resto las metemos al fondo del deck, nos da valor a inicio de partida, porque a lo mejor hemos tenido un mal mulligan, hemos robado mal al inicio y no tenemos tantas cosas para jugar pronto, o no tenemos una respuesta rápida, algo que nos esté planteando el rival, la podemos buscar con Mon Mozma, y a mitad y a largo plazo de la partida, también podemos buscar ese home one que aún no nos está saliendo, la buscamos y la jugamos después, así que, Mon Mozma va 100% dentro, de verdad no me apetece llevar nada más, bueno, mucho rebelde, otro general, Dodonna, venga, vamos a poner dos, este es un vehículo, pero no me apasiona, y el teniente de la flota, pues es de la flota, está en vehículos, así que va para adentro, y potencia esta parte de acelerar acciones para llegar y reclamar la iniciativa y poder sacar luego valor a la habilidad de Leia, ¿no? Entonces, va para adentro 100%. Y en el espacio hemos visto que no hay mucho más, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y en eventos, ¿hay algún evento verde que queramos jugar sí o sí? Daño directo. Bueno, vamos a tener unidades fuertes en mesa con bastante, en principio, daño. Así que vamos a ponerle dos. Bueno, tenemos 62 cartas. ¿Podemos hacer un deck decente mono verde con esto? No estoy muy encantado. Una opción sería guardar este deck y lo empiezas a jugar, ¿vale? Lo empiezas a jugar, a jugar, a jugar, y a ver si salen las cosas. Vamos a jugar un poquito con el robo. Venga, vamos a ver qué nos sale. 4, 2, 4, 8, 3, 4. Tenemos solamente a mod modma, que nos daría valor, pero tenemos un coste 2, tenemos un coste 3, tenemos un coste 4, y con el bright hope podremos regresar mod modma a la mano y volver a jugar después para otra vez buscar otra carta rebelde y seguir nutriendo nuestra mano. Command, si el rival no nos ha metido mucha presión la podemos jugar para hacer daño y meterla como recurso, por lo tanto, rampeamos, oye, ni tan mal. Vamos a hacer, vamos a intentar otro robo. Tenemos coste 2, que no es mucho valor, tenemos dos costes 2 buenos, coste 3, que bueno, solamente por estadísticas puede funcionar si no queremos atacar, y tenemos dos costes 4, pues muy bien. Vamos a hacer un último robo, coste 1, maravilloso, 2, 3 y con este vamos a buscar robo 4, a ver, aquí tenemos un robo 4 y aquí tendremos más valor. Sería probarlo, jugar en mesa y ver si de verdad tiene un sentido o lo que queremos plantear no funciona. Siento que quiero meter más naves, entonces vamos a cambiar, vamos a cambiar la base, que nos aporta otra base de 25 para nuestra estrategia general. Por un lado, la amarilla va a hacer que una unidad del rival sea menos fuerte durante una fase, por tanto, vamos a poder tradear mejor y vamos a poder o nos han ganado la mesa o no tenemos suficiente mesa, mitigamos el daño que nos puede hacer esa unidad y por tanto, a lo mejor, no nos tradea o no nos va o no va contra nuestra base y nos mete mucha presión de que quiera terminar la partida rápida. La roja, rematar cositas que ya hemos dejado a medio tocar con nuestras unidades y demás. Bien. Y la azul nos aporta un escudito a una unidad por ejemplo el centinela que hemos visto antes de Bright Hope, por ejemplo, pues a Wets and Tills para que potenciar toda esta parte de las naves y que sí tenga valor. Puede ser, no me convence ninguna, entonces lo que vamos a hacer ahora es y vamos a ver qué otras naves tenemos que nos puedan interesar de otros colores. A ver, tenemos un 4-3-4 con ambos, ok, esta es descartar nuestra mano y hemos visto que no, queremos tener muchas cartas en la mano, así que no, tenemos mucho robo, esta no nos interesa para nada. Esta roja, para, bueno, si nuestro meta fuera de mucho azul delante o mucho sabres láser, muchas mejoras y demás, esta puede venir bien, será un banquillo bueno, pero no es rebelde, así que ojo que con Leia no funciona tanto. Escudito, ya hemos visto que esta no es muy buena, esa es negra, esta es rebelde, es heroísmo, mete mucha presión, está bien, nos puede ayudar a que parezca también que el rival crea que somos un deca agro, le sacamos esto y luego le sorprendemos con todo lo demás. El falcón, bueno, vamos a rampear, vamos a tener bastantes recursos, por tanto, no nos va a doler tanto el pagar el daño, el recursito extra para poder mantener la mesa si lo necesitamos, tiene impacto directo, bueno, impacto directo, aparece ready, o sea, preparada y podemos luego hacer cosas con ella, puede estar bien, esta para robo creo que no, y más robos uno ya tenemos muchos, red three, va a dar raid uno a todas nuestras unidades rebeldes, rojo pinta bien, rojo pinta bien, pero no sé si será demasiado agro, bueno, es que esta también nos va a venir luego bien más tarde, esta podría ser también, redemption, ok, aquí empiezan las palabras mayores, coste 8, 6, 9, tiene centinela, por tanto, impacto directo, nos va a proteger la arena espacial, si no se hiciera falta, y cuando la jugamos podemos curar hasta un total de 8 a nuestra base o a unidades amigas, por tanto, va, acompaña a esa idea de algo más mid range que pueda hacer frente al, al control, me está gustando esta idea, me está gustando esta idea, a ver, que más cositas, 2, 2, 3, con restore 1, rebelde, vehículo, bien, creo que nos ayuda para el agro, así que azul de pronto tiene respuesta al agro y tiene respuesta al control, me está gustando, esta amarilla que nos permite sacar recursos en el espacio y atacar al terrestre si el rival se centra más ahí, también me gusta, centinela azul, respuesta al agro y al mid, me gusta, el ghost, no le vamos a sacar valor porque no tenemos casi espectros, vale, pues creo que, a ver, en espacio que tenemos de vehículos, perdón, en la tierra, tenemos, 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 tenemos este que es un 6-4-6 con VI, con escudo, que cuando jugamos y tenemos otra azul curamos daño a nuestra base, si está Wets and Tills es un 5-7 escudado con ambush, ojo, es una bestia enorme porque 5 ya se carga cosas interesantes, bueno, típica, típica momento de la partida, de la serie donde salta de la nave, puede ser, nos aporta descartar cartas al rival, lo que nos puede dar información de que tiene, no va a ser relevante el mileo, pero bueno, y curación, es rebelde también, ojo, ok, Leia, obvio, va a funcionar muy bien para todo el control y el agro, o sea, carta buenísima, amarillo me llama mucho solamente por ella, pero es otro coste 2, tendríamos que evaluar que quitamos, Luke Skywalker, wow, impacto directo y curación 3, creo que azul funciona mucho para lo que quiero construir en el deck, me está gustando mucho, amarillo también, rojo no me llama tanto, es más, me voy por azul, vamos a probar con azul, vale, y vamos a tratar de sacarle valor aquí, vale, recomendación, jueguen primero si no tienen claridad con las de 30, vale, y luego, si ven que el deck funciona, que la idea general de deck funciona, pueden valorar pasarse a la de 25 para sacar ese valor extra, de acuerdo, si no, mejor no, de acuerdo, y si su meta de delante es muy agresivo, quizá tampoco, porque mejor dejen que estén 30 y lleven curación en este deck, en este deck que estoy haciendo, curación a la base para poder llegar muchas más veces a ese tope de 30, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos dicho que nos gusta de azul? De azul nos gusta, vamos a ponerlo así, de azul hemos dicho, solamente del espacio, por favor, vamos a ir por partes, nos gustaba esta porque es centinela de coste 4, nos gustaba esta porque es un coste 2 y nos da curación también, esta puede estar interesantona, le voy a dar un 1 por si acaso, y Redemption, yo creo que sí, la queremos, es una nave fuerte, y Luke, Luke, ahí luchando con su padre en la estrella de la muerte, obviamente la queremos, y todo esto, este puede estar bien, no me convence del todo, va a depender un poco de, o sea, con Wets, va a ganar valor por el Ambus, pero no sé si vamos a tener suficientes cosas azules, por tanto, por eso le pongo un 2, ¿ok? Veamos ahora a ver si hay algún evento que me interese mucho de azul, curar 3, no tengo mucho de la cosa de la fuerza, yo creo que no, make an opening, an opening, mmm, creo que mi apuesta tiene que ser más de controlar en mesa, no tanto desde la mano, quiero tener presencia en mesa para sacar valor a Leia, así que este no, escuditos puede ser, reparar puede ser, takedown, creo que sí, vamos a meter un par de takedowns, y ahí valoramos y luego 3, 1 o 0, pero así que me aparezca aquí en la lista, ¿vale? es como les estoy diciendo que me gusta mucho, pigrancia, obviamente no, y vanquish, yo creo que, es muy cara, quiero jugar cosas, es que no quiero jugar, gastar 5 recursos sin quitar una unidad del rival, quiero tenerla yo en meses que tengan valor, ¿no? Entonces, no, y mejoras, de solo azul, este puede ser para potenciar un centinela mío, y que el rival no pueda pasar por encima, me pueda ayudar a aguantar, y también se lo puede dar una unidad del rival y que no puede ir contra la base, chiliente, podría ser también, vamos a tener uno a los dos, vale, y ahora tenemos un problema, y es que tenemos 81 cartas, y hemos dicho antes que queremos como máximo idealmente 50, y 10 de banquillo, por tanto, tenemos que estar bajándole 21 cartas, no va a ser tan difícil, de verdad, vamos a ver cuáles de plano queremos quitar, pues a mí, y recuerdo que las doble color, creo que ya no las voy a priorizar para nada, las doble verde fuera, y no sé si tengo otra, creo que ya no, ¿verdad? No, vale, ya le hemos bajado bastante, no hay que quitar tantas ahora, ahora vamos a ver las matemáticas, estamos viendo, tenemos 7 de coste 1, que es bastante, no sé si va a ser demasiado, tenemos 16 cartas de coste 2, definitivamente tenemos que quitar cosas de coste 2, porque es demasiada, si queremos tener opciones contra el control, tanta carta de coste 2 nos va a hacer, nos va a impedir llegar a cartas más pesadas, y no necesitamos, necesitamos cosas que tengan mucho valor, así que esto, esto no nos funciona, 15, 14, 6, 5, quizá mucho de 8 también, vale, ok, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a apostarle a que, a que esta, es demasiado controlera, entonces vamos a, quizá, tener que curar varias veces 8, es pensar demasiado negativo, entonces en principio, la vamos a mandar, vamos a poner solamente 2, y la vamos a poner al banquillo, vale, luego, hemos dicho quitarnos costes 2, a ver, vamos a poner así, costes 2, coste 1, tenemos este dispatcher, que lo queremos sí o sí, rebel assault, que lo queremos sí o sí, y resiliente, creo que en principio vamos a quitar resiliente, bueno, sí, vamos a quitar resiliente, ya tenemos mucho coste, es de utilidad, de mucho valor, está bien, coste 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas distintas de coste 2, esto no, esto sí que no, que no, vale, entrench, esta la vamos a hablar al final, vale, coste 2, a ver, baltefield marine, la queremos, este es un principalisísimo que lo queremos, porque nos aporta estadísticas pronto, mod modma nos aporta, no las mejores estadísticas del mundo, pero nos aporta valor, nos aporta robo de cartas para tener mucha capacidad de responder a rival y seguir metiendo sí o sí cosas en recursos todo el rato, el gobernador, puede ser respuesta contra agro, sobre todo contra sabín, que sabemos que nos va a sacar muchas navecitas, por tanto, podría ser, la voy a mandar a banquillo y luego vemos si aumentamos o no, coste 2, 2, 3 en el espacio, pero también hemos metido este, 2, 2, 3 en el espacio con restore, por tanto, esta no es tan importante, le vamos a dejar un poquito de prioridad, vale, esta, de sacar, volver a atacar con unidades que están en mesa, yo creo que teniendo ya Leia y teniendo Rebel Assault, creo que ya vamos a sacar bastante valor y no vamos a necesitarla tanto, vamos a quitarla por ahora, sí, la vamos a quitar de una, y tenemos estas mejoras, ¿cómo estamos ahora? 1, 2, 3, 4, a ver, matemáticas, bien, hemos bajado 5 cartas, entonces ya estamos en 18 cartas, que puede estar decente, estar decente, pero yo creo que me quitaría incluso, me volvería a quitar, o sea, me plantearía quitar estas dos, esta la vamos a quitar seguro y esta la duda es, esta puede ser una duda a futuro, vale, la voy a dejar en banquillo, porque, ¿cuál es la idea con esta? Bueno, tenemos vehículos, queremos ganar más valor todavía, vamos a atacar con Leia, con O, por sí mismo, hacer daño en la arena en la que estamos y hacer daño, otros dos daños a otra unidad de esa misma arena, nos puede ayudar a limpiar muy rápido, le voy a mandar a banquillo como idea, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos un montón de cosas, 3, 3, 3, 3, 3, 3, vale, antes dije que quería sacar valor a ciertas cartas, you win, entonces, ¿qué cartas de hasta coste 7 podemos sacar con esta para tener mucho valor e impacto en la mesa en el momento? Y lo más relevante es que la podemos buscar dentro de 10 cartas, bien, tenemos a Luke Skywalker, que en cuanto la bajemos, si nos ha quitado el rival una unidad de la mesa, vamos a meter un menos 6, menos 6 a una unidad rival, así que remueva el directo, un cuerpo increíble en mesa y con curación, buenísimo. ¿Qué otras cartas podemos sacar? Esta con Ambus, perfecto, y nos permitiría combarla con una de coste 1, que bueno, no está mal, es gratis, esta, que si está Weds, le sacamos valor inmediato por el Ambus, es un Shield, podemos crear una curación, ¿cuántas Azules tenemos? Eso es importante también, a ver, eso se mira aquí, para ver si, esto se mira en matemáticas, para ver si, uff, tenemos muy poquitas, ¿eh? A nosotros, eso es de otra cosa, aquí, aquí. Tenemos 7 y 6 cartas, son muy poquitas, entonces quizá esa va a perder un poco de prioridad en nuestra idea. Vamos a bajar un poquito, ¿vale? Porque es a lo mejor ya no sacamos tanto valor a la curación, tendríamos que valorar si lo necesitamos por el escudado y ese Ambush, si estuviese a Weds, pero es demasiada preparación para que tenga impacto directo, sin la curación. Eso, lo dejamos en 1. Weds, ¿sería interesante? Bueno, sería sacar a Weds y otra navecita de coste 2 para que tenga Ambush, podría ser. El Snow Speeder, yo creo que este se tiene que ir, tenemos ya cosas de coste 5, Calus, 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 nos da robo, lo sacaremos con, puede ser, Calus puede ser que se quede. Esta nave solamente tendría valor si está Weds, si no es un poco lenta, Dodona, bueno, potenciaría toda nuestra mesa de tal modo que nos ahorramos, o sea, podemos salvarnos de algunos tradeos y podemos generarnos otros o dar ese punto de daño extra a algunas unidades para poder terminar la partida. Puede estar interesante. Ambush, si tenemos otra unidad verde, que en principio tenemos muchas, así que esta parece que se puede quedar aunque no sea rebelde. Esto para acelerar y dar más valor a otras unidades me parece buenísima. Admiral Akbar para hacer daño directo, muy bien. Robo, y nos hemos saltado uno, Bright Hope, que también nos ayudaría a, esta es una muy buena. Jugamos una carta que tenga valor, ¿no? Por ejemplo, Mod Mod Ma. Luego jugamos Bright Hope, recuperamos a Mod Mod Ma, robamos carta, robamos carta y podemos volver a jugar luego otra vez a Mod Mod Ma si tenemos, o sea, tenemos un montón de robo aquí. Uy, esta combo me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dodona, tenemos dos, yo creo que sí. Esta nave de cuatro, a ver, ¿cuántas cuatro tenemos? Tenemos Bright Hope, tenemos, tenemos centinela de coste cuatro, tenemos centinela de coste cuatro, es mucho yo creo, ¿eh? Y esta no tiene tanto valor con Uwin y siendo centinela, vamos a bajarle tantito prioridad y vamos viendo. Bueno, esta nos viene bien por tema de agro, entonces vamos a guardarla para hacer frente al agro, tenemos siete ya aquí para hacer frente al agro y para, perdón, para agro y control, ¿no? Tenemos aquí cositas. Algo más de control que queramos guardar que no nos rente tanto. Strike true, es como mucho, ya es mucho daño directo y hemos dicho que queremos tener, sacar cosas. Strike true se tiene que ir. Nos puede ayudar a controlar el agro, pero ya tenemos estas cositas, este nos va a ayudar a controlar en todo el resto de la partida, pero creo que no era tan relevante y que, insisto, queremos tener cartas en mesa para sacar valor a la vida de Leia. Si no, y a Waits and Tills y demás, si no, no nos renta tanto. Este, que es un coste 2, hemos dicho 10, 16, 16, igual nos quedamos ya un poquito cortos. O sea, igual tenemos que valorar, bajar un poquito, quitar este y meter otra nave de coste 2. No, yo creo que puede estar bien, Tener tres navecitas, cuatro navecitas de coste 2 para poder hacer frente a lo que nos pueda sacar el rival puede estar bien. Una copia decente. Si luego vemos que necesitamos meter estas, esta es una vez que se puede ir. ¿Vale? Esas son las cosas que tenemos que ir pensando. Quitar esta para meter otro coste 4 que a lo mejor no frenamos el inicio pero luego metemos un centinela sí o sí. Entonces, es más interesante. Estamos en 60 que no está nada mal, solo tendríamos que llegar a quitar unas 10 cartitas extra y aquí viene un poquito la magia también de este deck y es que si nos hemos dado cuenta Mod Modma roba cartas. El Dispatcher nos ayuda a bajar cartas pesadas. Calus nos roba cartas. Rock Squadron nos ayuda a recuperar cartas de nuestro descarte. ¿Vale? Este Walker nos ayuda también a robar cartas si hiciera falta. Bright Hope nos ayuda a robar cartas y a recuperar cartas de la mesa para volver a jugarlas y seguir sacando valor. Home One nos permite recuperar jugar cartas directamente de nuestras pilas de descartos. O sea que tenemos esto nos da trampeo nos da para buscar dentro de 10 cartas así que tener muchas muchas más cartas siempre es malo pero en este deck siento que no es tan malo por tanto creo que podemos incluso llegar a tener un 52 53 y no sufrir demasiado. Favoritos para yo quitar creo que el Win Leader se tendría que ir quizá esta se tendría que ir estamos en 56 yo creo que así lo dejaría inicialmente ¿vale? y entonces podemos llegar todavía a meter algunas cositas más al banquillo podemos quitar unas poner otras pero lo que hago yo son dos cosas la primera yo trabajo con dos pantallas entonces muchas veces estoy viendo vídeos y demás me voy a dejar este deck aquí abierto a mi derecha y de pronto echando ojos echando miradas de vez en cuando voy a empezar a valorar si bajar aquí bajar allá ¿no? y ir tratando de bajar un tantito más a las cartas y la otra es jugar jugar y jugar aunque tenga 56 cartas el deck vas jugando y ves que funciona que no funciona es demasiado optimista este combo esta sinergia esta mecánica interna estas interacciones es demasiado optimista lo quitamos la potenciamos ajá ¿vale? y esa es la clave seguir jugando pero lo que yo creo que es más relevante es empezar con el metiendo una fuerte una base sólida del color de tu líder que interaccione con lo que quieres hacer ¿no? con esa habilidad que tiene ella de atacar dos veces etcétera ¿vale? por tanto necesitamos rebeldes necesitamos cositas que puedan aguantar en mesa porque si no las limpian muy rápido ella luego no va a tener gente para poder utilizar su su acción después cuando tenemos una base sólida de eso vemos es suficiente o nos tenemos que ir a otro color si nos tenemos que ir a otro aspecto buscamos qué base nos puede ayudar para potenciar esa estrategia general en mi caso como quiero tener una mesa a mitad de partida que me aguante para tratar de ganarle al control o poder disputarle esa partida más a largo plazo al control este escudito me viene bien además contra el agro a lo mejor para que no me gane tanto y poder tener más opción de tradeos el escudito me viene bien para proteger tradeo yo me mantengo y volver a tradear un poco más tarde y aguantar al agro esta me gusta y además azul me aporta curación me aporta centinelas bien y después de eso es metes muchas cartas metes tus favoritas porque al final este juego también es de jugar las cosas que nos gustan mucho y poco a poco empiezas a quitar el segundo consejo importante es esta parte de prioridad vale que de un modo visual digo la quiero priorizar sí o sí le pongo un 3 tengo mis dudas pero me gusta le pongo un 2 me gusta un poco pero no acabo de ver si de verdad puede brillar le pongo uno de tal modo que luego es mucho más fácil decir esta se tiene que ir esta se tiene que dar esta le subo un tantito quiero más robo pero entonces le bajo a este porque no necesito tener tantas cosas con ambos y ahí le vamos tocando vale y ya está gente espero que les haya gustado es mi método no sé si es el más ideal para todo el mundo es lo que a mí me funciona es lo que a mí me hace feliz que al final es lo más importante prometo que si este te les gusta por favor déjenme en comentarios uno déjenme en comentarios sus sistemas vale para que más gente pueda leerlos y por tanto podamos aprender otros modos de cómo enfocar la construcción de un deck bien y dos déjenme si les gusta este deck si quieren que traiga partidas y si quieren que traiga como un análisis más detallado con algo más afiladito que yo diga esto me funciona el qué el 45% de las veces que ya sería interesante el 50 el 60 eso ya sería demasiado optimista si quieren que traiga algo así traigo otro día un análisis en profundidad del deck más afilado y experiencias mías jugando con el deck ¿de acuerdo? gracias gente espero que les haya gustado este contenido ojalá les sea de mucha utilidad y se han llegado hasta aquí y si no están suscritos por favor suscríbanse a Puente3 ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao gente cada uno de los que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos CC por Antarctica Films Argentina